¡Esta es la broma! ¡A la gente te va a enseñar mi amor a la reina, la alma de la pieza, la llamo de la estrella, con el robo y todo el mundo vos! ¡Déjenme arreglar! ¡Déjenme arreglar! ¡Déjenme arreglar! ¡Déjenme arreglar! ¡Escándalo! 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 Tú, no era Dios, la que lloraba la verdad verdad y llabando cada edugino grosor. Y duchanme y yo, la que vivía de mi Mis cancas pido en soya de amor. ¡Mirate marin, que ha caído mi marita, te lanzo con palos, sígueme a los pasos! Suspiras es divina, bellísima, fina, fuera, son culadas, solo los tengo dominados. ¡Escándalo! 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 ¡A las esperas! Llegó la verdad, fina, el alma de la noche, me tope las cuentas, que me ven, que me ponen, siguiendo en tres sesgos, y todo se me dio, girando en un tacón. El cuento de los dos, si pones toda la atención, escucha la voz, y todo se me dio, girando en un tacón. El cuento de los dos, si pones toda la atención, escucha la voz, y todo se me dio, girando en un tacón. El cuento de los dos, si pones toda la atención, escucha la voz, y todo se me dio, girando en un tacón. Dengan un cuento de los dos, si pones toda la atención, escucha la voz, y todo se me dio, girando en un tacón. ¡Escándalo! ¡Escándalo, gran! Gracias por ver el video.